El supuesto profesional correcto, dedicado a tu profesión, a tu familia, te felicito por el lindo gesto que tuviste de colaborar con los niños, que son el futuro no solamente de Alianza, sino del Perú, ¿no? Claro, claro, creo que es algo que a uno motiva y con los consejos que también nos da Machito y mi jefe de prensa, como tú dices, ¿no? Pero nada, nada, todo gracias a Dios, gracias a Dios que se dan las cosas, ¿no, mi tío? Mañana un viernes de descanso, pero este mucho tiempo va a aceptar la familia, que es lo más importante. Claro, como tú lo dices, lo más importante y creo que es un día como para descansar y llenar fuerzas, ¿no? Llenar fuerzas como para el clásico. Y el partido de práctica, la última, a ti y a todos los mismos motivados, o sea, decidió ganar a la U el próximo miércoles, un partido original de 41 minutos. Claro, mi tío, aquí no quiere jugar un clásico, así que las ganas están, así no juguemos con gente, pero igual lo vamos a meter, vamos a luchar con todo.